Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, volvemos al planeta sesión Continuamente la misión 8 para la misión recolección Ya sabéis que estamos en la hora de Metroid Prime Federation Force Y nada, a ver que no cuente de tiempo Vale, encontrar recursos de la dicha zona 8 colectores Vale Estamos por todos lados, como veis, Samu tiene una fuerte presencia en el juego Ya os aviso yo de que saldrá en más de una ocasión también, a ver si sale pronto Porque ya estamos casi en la mitad del juego y no ha pasado físicamente Pero a ver será, a ver será Supongo que estará ya más pronto que tarde Bueno, ¿dónde están los recolectores estos? Ahora ha venido el equipo que he visto, hay un bicho, digo algo tendrá que haber Ahora hay que buscar, mira, aquí hay un recolecto ya O sea, en toda la cara, en toda la boca Exactamente lo que tocas aquí Disparo cargado Y ya está, ¿no? Bueno, pues perfecto, Dios mío Hay que buscar por lo que veo, por los cables, pues encontramos A estas cosas, mira, aquí hay un recolecto malo Eso no sé si es un cable que hay allí o qué es eso Parece que es por ahí un cable con estos cables O sea, a ver yo, vamos Esto de hacer el bicho de C, no es más que mi androide, se lo carga al momento Mira las guindillas estas, eh A ver dónde me van con esas cintas, que lo que van a hacer son los estropezar y matar Y el mini, mira que hay otro Vamos a darle un bonito premio al tragui, eh Ya tenemos dos activadas Hostia, viene una nave grande, eh Pero viene una nave dando caña, eh Vamos con esto de mi obra de aquí Yo no sé esa nave, vamos Tiene que estar por aquí la nave De allí está llegando el tío De allí, eh Bueno, esa este me da igual a mí Y ahí otro Vale, tenemos ya tres Quiero suponer que por aquí arriba habrá alguno más o algo Mira, aquí está Hay aquí dos y todo, madre mía Vamos a tocar el premio gordo Quiero deducir que allí donde está tanta este Hostia, está llegando otro maito, es aquí, eh Ay, Dios mío, que está llegando esta nave aquí abajo Yucurines, encima mía Yo digo como el otro Me voy, ¿sabes? Me voy y ahí os quedáis Que verá que no sé si tirar por el llevado Porque lo mismo es por el llevado y aro Que veo que... Es que la nave está soltando mucha gente Ah, mira, está llevado y todo Es de gamberro Me lo han colocado y todo Hostia, que hay un gigante Esto es un go Esto está ya atacando, vamos Madre mía, que destruya Si está ya casi ya hasta al lado esto ya Ahí, a la mierda Bueno Lo otro que destruya lo que quiera Es que yo voy por este, ¿sabes? Y aquí este que me lo dé tranquilo A ver si no me molesta Ya está Ya hemos conseguido todo Hostia, hay un grandito, se va Yo me voy pitando aquí, ¿sabes? El punto de atracción ya está listo ¿Dónde está el punto de atracción? Corre porque viene un guillante detrás No te quiero asustar Pero viene mucha gente A ver dónde está, tío Pero no lo ves Joder, qué mal rollo, ¿eh? Me está siguiendo el enemigo detrás Me está siguiendo un calipao Oh, sube que te llevo y todo, ¿eh? Que ya venía Ya, tenía tres enemigos y tal Estaban ahí todos para llegar, ¿eh? Este que por otra yuguline, ¿eh? Ha sido súper intenso y todo, ¿eh? A ver si hemos conseguido lo de los puntos Seguramente será uno Pues active más condensadores de esos Claro, esto lo vamos a pasar rapidito y todo Mira, ha quedado nada, se va ¡Hala! Se ha quedado Nada, tío, ni mil puntos Para otra medallita Qué mal, ¿eh? Bueno, pues ya está ¿Qué vamos a hacer, no? Vamos a llorar, ¿no? Bueno, a ver que no es el coleguita Dirá Bueno, pues está ahí contento Lo has conseguido La misión ha sido un éxito Quizás ya más que se experimentase Coja rara, ¿eh? A ver si lo averiguay pronto Porque nada más que hago yo Todo el trabajo, vamos Hasta la próxima Ayúduguiners ¡Suscríbete al canal!